Para que la invites y la saques a hablar hoy La banda enamorada Se llama Noviembre Sentir Dale sentimiento hoy Enamorados Que suene Brooklyn Nueva York Oye el sabor hoy Adolfo Flores A veces en invierno dice Enamorados Se llama Noviembre Sentir Esta noche dice Oye como dice Enamorados A ver a que horas A dice mucho nos quiere Mucho nos odia Aquí estamos Seguiremos haciendo historia Tres, tres, cinco de mayo Churro Forover Para Umberio Vargas Richard Chamaquito Olivares Pancho Orejas Blanco Seve Golas para el Boas Para el Lobo Para el Pancho Conellón Para el Diego Gori Chuy Hugo El Coronas Pica Gato Suave Gallito Para el Guicha Ese Blue Yoba Vago Para el Vortex Puro San Juanito De Quimanejo Esta noche presente Oye el sabor hoy Oye el sentimiento hoy ¿Cómo dice? Porque te extraño Desde aquí no vienes Y se habrá pausa Habrá en cabina Ya llegaron estos tejados La presentación Guerrero del Éxito Ricanal Chacán Francisco Manny Esta noche para Luisense Flaquito Smokey Reyes Famoso Mr. Mally Valgaivar Esta noche presentes Oye el sabor hoy Despedir a la luna Y en la noche de mi corazón ¡Ajá! ¡Dale el sabor! Dice 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 Esquina, esquina Incompunible Nueva York Ante tu cabina Apocalipsis Mi chamaco Incompunible Chato Galvez A famosísimos Ignacio Gutiérrez Su ergaz de Morales Fraquito Malvicario Javi Malfrancisco ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! Corre que corre Buena que bala Esta noche para Luisense México Yo sé Churros Ball Para Maricho Orejas Para el bus Echabar al artillo Olivalo Y Ander Chaparro Cogerlo Para jugar Dicho Orejas Hugo Oye siempre Ese acuerito El que mandarlo Carnaval 20 25 Esta noche dice Hagamos otra vez Historia Mi chamaco Olivares ¡Ajá! ¡Dale el sabor! Dice Dice la virgen energía La virgen lo perqué Seremos misteriosos Hasta la muerte Puro misteriosos La cumbia Ya presente Para el rey de los reyes Para el kilo Para el doni Para el trego Para el chapo Leómar Para Jason El oso mayoso Venga para la meli Venga para la meli La hermosa chiquirita de Brooklyn Están ahí Están ahí Para la flaca Mi chamaca En la chiquita Puro misterioso Esta noche Marcos En vivo Seguimos noviembre Sin ti En vivo Dice la música La llevo Hoy no le De 10 de noche De las venas Dale sabor Esta noche Presentamos Venebroso sabor Para el ángel de Brooklyn Flaconito Alfredito Jerry Brian Dani El ángel Esta noche De Brooklyn Nueva York Heavy maravilla Para el no mayor Venenosos Para la flaca Jimena Kimberly Chamaquita Vicky Palmiranda Leo Lonnie Reyes Esta noche Para la venenosa María Para la Yossi Esta noche Ya presentas Puro venenoso Puro venenoso Puro venenoso Puro venenoso Dice la música De las venenos Vamos dice Dice esta noche Muchos dicen Uno de los y tres Yo digo tres dos uno La orientación Machicona de guerreros Y guerreros de los éxitos Ya presentas Esta noche Dale sabor Dice Dice siempre Mi tabla Camas y volados Esta noche Primo Root Hasta morir Ode Barredo San Juanino El Quimaneco Presente Machicanos Sombras Yaqui Malborrega Caramelo Paso Paco Ese capi Cachorro Lichina Para el Nacho Gran familia Mexicana Dale sentimiento Barrio Sonido En la luna 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 Dice No quiero Boca Mucho menos Boca Quiero un saludo Para toda mi zona Para el Nacho Esta noche Para el cubano Abrito Lopita Napora Palachiguis Perito Luna Barcos en vivo Esta noche Parece sentir Ajá Como dice Oye el sentimiento Dice corre Que corre Vuela Que vuela La invitación Queridos Los híjeros Pachacal Famoso Mister Famoso Eri García Dice Como dice Los presumimos De fama Y de grandeza Esta noche Nosotros No nos interesa Somos la ciudad Machigona Por la naturaleza Marquitos Menteriosos De la cumbia Vengan Reyes Hilo Chapo Tony Tengo Parmalo Ya hizo Radón Esa Anaís La flaquita Palameli Chicanina Brook Esta noche Para la CAE La Marina Gemma Gemma Chiquilla Olo que va a darlo Uno misterioso Oye Mi chabajo Hugo Marviles Recién De los éxitos Vamos a decir Ajá Un noviembre Sin ti Dice Ya venimos Ya llegamos Recién De los éxitos Mi chichalpa Francisco Palesboqui Para las rayas Para las luchas Para el mister Policidades El flaquito Famoso Zurito Erick García Cruzita Mendoza Como dice Desde aquí en noviembre Cuando se quede Enamorados Enamorados Un noviembre Un noviembre Sin tines de gran ocasión para la banda Enamorados Amos y caberos Hoy para los cero Amos y caberos Amos y caberos Amos y caberos